Bienvenidos al ciclo del Cervellat, el ciclo del 2024. Ya llevamos unas cuantas ediciones. Para los que os estrenáis en estas jornadas, básicamente son jornadas de divulgación de la investigación que llevan a cabo diferentes investigadores e investigadoras de la universidad. Son charlas muy divulgativas y por tanto no muy académicas en ese sentido y por tanto que abren a la posibilidad de preguntar, de interactuar con ellos y de resolver todas esas dudas que muchas veces no tenemos la oportunidad de tener los investigadores en primera línea dispuestos a contarnos qué es lo que hacen. Bien, agradecerles a los dos ponentes que tenemos hoy. Empeza con Eva Cortés y luego seguiremos con Antonio Armario. Agradeceros vuestra siempre disposición a participar en este tipo de proyectos y de charlas que me parece que son súper interesantes. Os presento a Eva. Vamos a seguir siempre la misma dinámica. Vamos a tener un primer tiempo que ellos exponen qué es lo que hacen. También nos cuentan un poco sobre sus investigaciones y después vamos a dejar un turno abierto de palabras, de preguntas, de debate, de reflexiones conjuntas. Yo creo que lo podemos hacer a viva voz. Si no, os diría pues ir poniendo las preguntas en el chat, ¿de acuerdo? En todo caso, Eva Cortés es doctoranda del CASLAB, que es el Laboratorio de Ciencia Cognitiva y Afectiva, que dirige Lorena Chánez. Este laboratorio pertenece tanto a la Facultad de Psicología como al Instituto de Neurosciencias y tiene ya una trayectoria larga en las investigaciones y Eva nos va a contar ahora una parte, no todas, pero una parte de las investigaciones que están llevando a cabo. Así que todo tuyo, Eva. Muchísimas gracias. Vale, pues muchísimas gracias Sonia por presentarme y también por organizar este evento que, como bien has dicho, es de gran importancia, sobre todo para el tema de poder acercar un poco nuestras investigaciones y salir de lo que es nuestro pequeño laboratorio para comunicar, a través de esto que hacemos estas investigaciones, algo accesible a un público general, ¿no? Entonces, bueno, como bien ha dicho Sonia, yo soy Eva, soy estudiante doctorado del Cognitive and Afective Science Lab que dirige Lorena Chánez. Entonces, mi intención para el día de hoy es hacer un poco un recorrido acerca de varios proyectos que nosotros llevamos a cabo en el laboratorio para que tengamos una visión general un poco de a qué nos dedicamos y qué hacen, ¿vale? He titulado mi charla Percepción Social y Salud Mental porque principalmente estos son nuestros temas de interés, ¿vale? Entonces, para comenzar, si titulo mi charla Salud Mental y Percepción Social, lo primero que nos preguntamos es qué es la Percepción Social. Bueno, pues la Percepción Social es aquel proceso mediante el cual las personas conocen y son capaces de evaluar todas las señales sociales que vemos en el ambiente. Es decir, es el proceso que nos permite detectar las señales, por ejemplo, en las expresiones faciales de las personas. Es decir, que si yo, por ejemplo, estoy ahora mismo hablando con una persona justo enfrente de ella y esa persona me pone una expresión facial de miedo mirando un poco justo detrás de mí, claro, con este proceso de Percepción Social me permite a mí detectar que hay algo que definitivamente tendría que darme miedo que está justo detrás de mí, ¿vale? Entonces, para tener este proceso hay una capacidad, una habilidad bastante relevante entre nuestras habilidades cognitivas que sería la mentalización. Esta habilidad de mentalización consistiría en, bueno, esta capacidad que tenemos para saber y ser conscientes de que nosotros tenemos un mundo interno, unos estados mentales propios con sus pensamientos y sus emociones, y que el resto de personas que nos rodean tienen cada uno su propio mundo. A pesar de que es una habilidad súper fundamental, no es una habilidad innata, sino que es algo que se va desarrollando a lo largo de la infancia. Y, bueno, esta habilidad de mentalización evidentemente está muy relacionada con lo que es la Percepción Social, ¿no? O sea, necesitaríamos una capacidad como para saber que el resto puede estar sintiendo o experimentando una serie de emociones diferentes a las nuestras y que puede estar evaluando el mundo desde una tercera persona que es diferente a la nuestra. Y, evidentemente, esta mentalización y esta percepción social juegan un papel fundamental en nuestro día a día, en el desarrollo de todas nuestras relaciones interpersonales y esta relación social que tenemos con el mundo. Es decir, que una afectación o una manera anormal, estadísticamente hablando, de esta percepción social y esta mentalización va a generar una serie de dificultades a la hora de relacionarnos con el mundo. Bien, pues este proceso de percepción social nos serviría para eso, para conocer y evaluar las señales sociales que tenemos delante de nosotros. Pero también puede ser realmente muy útil el hecho de anticipar qué es lo que puede estar pasando o qué expectativas tenemos con respecto a estas señales sociales, ¿no? A esta emocionalidad. Y por eso quiero hablaros un poco del cerebro-prediting, ¿vale? Nosotros en nuestro laboratorio trabajamos bajo este paradigma. Es como un modelo presentado por este señor, Carl Friton, que básicamente lo que dice es que el cerebro no es algo pasivo, sino que entiende el mundo, o sea, el cerebro funciona de manera activa. Lo que va haciendo es generar una serie de modelos o expectativas internas que se van a ir actualizando constantemente. Es posible que ahora mismo, cuando explique esto, pues suena un poco como enrevesado, por así decirlo, complicado. Y he querido poner un ejemplo, ¿vale? Imaginar que yo ahora a final de mes que me voy a... que es Semana Santa y todas esas cosas, me voy a Madra, ¿vale? Y yo le digo a mi padre el domingo de Ramos, ¿por qué no nos vamos a dar un paseillo? Nos vamos a dar un paseillo por la calle Largo, ¿qué te parece? Y entonces mi padre y yo, pues vamos y nos vamos a dar un paseillo. Y en nuestro paseo nos encontramos con esto. Claro, evidentemente, esto rompe todos mis esquemas, rompe todo lo que es el modelo interno de lo que yo tengo y lo que tiene que estar pasando en calle Largo un domingo de Ramos a las 12 de la mañana. Entonces, ¿esto qué supondría? Pues que mi modelo interno, que lo que tendría o las expectativas que yo tendría acerca de qué es lo que está pasando en domingo de Ramos en calle Largo, es encontrarme un montón de nazarenos así, de morado y verde, con sus hojas de palma, sin embargo, me encuentro un input nuevo. Es decir, un nuevo estímulo que definitivamente no he esperado. Esto, según este modelo del cerebro predictivo, lo que me permitiría a mí es generar un modelo actualizado. Es decir, ahora mi padre y yo, después de ese paseo, tendríamos que pensar un poco como vale, es posible que en Calle Largo, en pleno centro de Málaga, haya una asociación de castellers que esté dispuesta a hacer este tipo de evento un domingo de Ramos. ¿Vale? Entonces, bueno, con este ejemplo he querido un poco como hacer de manera más clara lo que significa esto de tener modelos internos, expectativas y cosas que... Y un modelo interno que sea activo, ¿no? Que se actualiza constantemente, que no es algo completamente estático que tenemos desde el principio de nuestra vida. ¿Vale? Y si queremos relacionarlo un poco con lo que es la expresión emocional, o sea, con la percepción social, podríamos estar hablando de una situación, por ejemplo, cotidiana en la que, no sé, a mí se me ocurre que, por ejemplo, un día que yo esté como resolviendo, o sea, leyendo en mi casa o algo así tranquilamente en el sofá, y hay alguien, por ejemplo, mi hermano, que se ha levantado muy bromista a él, y entonces él decide molestarme un poco. Pero mi hermano tiene un modelo interno estupendamente especializado en lo que son mis expresiones faciales. Entonces mi hermano sabe hasta qué punto tiene que hacerme las bromitas que quiere, porque es capaz de anticipar cuándo, o sea, a través de las señales que yo le estoy dando con mis expresiones faciales, cuándo tiene que parar. Porque la siguiente bromita que haga es posible que me enfade a mí más de la cuenta. Entonces, claro, es a través de estas expresiones faciales, estas señales, esta capacidad de percepción social que tenemos, y esta capacidad también para generar expectativas y generar predicciones emocionales, lo que nos permite también desarrollarnos con el mundo principalmente social, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Bien, entonces, una vez explicado estos conceptos, que son troncales, quería pasar a aplicar, o sea, a cómo aplicamos estos conceptos nosotros en nuestro laboratorio. Lo que hacemos es una tarea de percepción social, ¿vale? Esta es la tarea que, o sea, es un esquema que representa un poco la tarea. Es una tarea que realmente utilizamos en casi todos nuestros proyectos, ¿vale? Luego lo explicaré más en profundidad a continuación, cómo lo hacemos en cada uno de los proyectos, pero he querido detenerme aquí para enseñaros cómo nosotros medimos o evaluamos esta percepción y predicción social. Bien, pues lo que hacemos básicamente es una tarea de ordenado. Lo que hacemos es, primero, se presenta una cara neutra, como esta de aquí que se ve. Luego se presentaría como una pequeña historia, bastante, o sea, como muy corta. Por ejemplo, podríamos decir, pues esta chica salió a la calle y hubo un día en el que decidió comprar un bono de lotería. No se esperaba que le tocase, pero una semana más tarde lo comprobó y le había tocado la lotería, ¿vale? Entonces, luego, después de leer este escenario, aparece una segunda cara. Esta segunda cara podría ser, por ejemplo, esta de aquí del medio, que expresa felicidad. Entonces, a continuación de estos tres estímulos aparecen dos preguntas. La primera de ellas es, ¿cómo de esperable en la cara según lo que tú te habías imaginado? Es decir, cuando tú lees el texto en el que la chica le toca la lotería, ¿te esperabas esa cara de felicidad o no? Y luego una segunda pregunta acerca de cómo de agradable te resulta esa persona. Entonces, pues en este ejemplo que acabo de poner, en el que le toca la lotería y pone una cara feliz después de que le toque la lotería, evidentemente yo puntuaría algo un poco, bueno, o pondría una puntuación alta, como que es bastante esperable que la chica se ponga feliz, o eso es lo que yo considero bajo mi modelo interno. En cambio, también existe la posibilidad en nuestra tarea de que el escenario que se esté presentando, la historia que se plantea, no coincida luego con la emoción de la persona. Es decir, que puede ser que la chica ponga una cara triste. Entonces, claro, en este momento es cuando se espera que básicamente el participante responda a una puntuación más baja. Es decir, responda a una puntuación diciendo que no se espera esa situación o esa cara ante la situación. Bien, pues esta sería básicamente la tarea con la que evaluamos principalmente la percepción social. Luego, además de esto, pues hacemos una serie, o sea, les pasamos una serie de cuestionarios psicológicos en las que evaluamos distintas características sociales, además de sus síntomas y todas esas cosas. Bien, pues entonces ahora quiero hacer un pequeño recorrido acerca de varios diagnósticos con los que nosotros trabajamos en el laboratorio, ¿vale? El enfoque que principalmente tenemos es un enfoque que nosotros llamamos, bueno, que se llama trasdiagnóstico, que básicamente lo que pretende decir, lo que viene a explicar, es que se utiliza o se pretende tener una visión global y holística utilizando varios, o mirando y explorando varios grupos diagnósticos para eso, para tener una visión más completa y global de la situación o, en este caso, de la percepción social. Bien, el primer diagnóstico del que quiero hablar es el diagnóstico de depresión. En este caso, en este estudio participaron personas con trastornos depresivos o distimios, ¿vale? Y en este estudio voy a presentar una serie de gráficos, ¿vale? Pero voy a intentar explicarlo como bastante sencillo para que lo podamos entender rápidamente. En este estudio, básicamente, lo que se vio es que aquí en esta gráfica mostramos que las personas, cuando había un ensayo no match, que quiere decir que la historia y la cara no coinciden, las personas puntúan de manera general bastante bajo. En cambio, cuando la historia coincide con la cara, es decir, cuando a la chica que le toca la lotería está con una cara feliz, las puntuaciones son bastante altas y no hay realmente ninguna diferencia entre lo que es el grupo de depresión y el grupo control. O sea que, de manera general, evaluamos socialmente esa situación de manera equitativa o de manera parecida. Por otro lado, también se presenta como resultado una relación entre la predictabilidad y la agradabilidad de la persona. Esto quiere decir, básicamente, que parece ser que cuanto más predecible es la persona o más predecible actúa esa persona, más nos gusta. Y, al contrario, cuando una persona no actúa según nuestros esquemas, parece que se evalúa como alguien que no es tan agradable. Entonces, después de esto, lo que hicieron en este estudio fue preguntarse... Bueno, en la tarea anteriormente, creo que se me ha olvidado comentarlo, pero básicamente las emociones que se presentan son miedo, felicidad y tristeza. ¿Vale? Son esas tres emociones con las que he trabajado. Entonces, se preguntaron en este estudio si realmente había alguna relación con alguna de las emociones, ya que, de manera general, no se había visto ninguna diferencia. Y es aquí donde se encuentra la diferencia entre el grupo de depresión y el grupo control. Que, básicamente, hay un pequeño seco, parece que hay una diferencia en las puntuaciones de predicción social, en el momento en el que estamos en contextos de tristeza o de miedo. ¿Vale? Parece que son las emociones de valencia negativa en las que se encuentran una pequeña diferencia. Luego, también hacen otro análisis en el que evalúan cómo impacta o cuál es el efecto de las experiencias previas. Es decir, lo que hacen es, básicamente, mirar cómo es la puntuación en el ensayo actual, teniendo en cuenta lo que pasó en el ensayo anterior. Y lo que vieron es que cuando estaba evaluando un ensayo que previamente había sido de valencia negativa, se encontraban de nuevo diferencias, pero esta vez solamente en la parte de tristeza. ¿Vale? Es decir, parece que este grupo de depresión, cuando evalúa socialmente estas caras, tiene cierto sesgo que va ligado a todas las emociones que son de valencia negativa. En este caso, bueno, todas las emociones, en este caso, estaríamos hablando de miedo y tristeza, porque son con las que he trabajado. El siguiente grupo del que quería hablar es el grupo de TEA, del Trastorno del Espectro Autista. En este caso, en lugar de participar personas con diagnóstico de depresión, pues participan personas con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista. Y aquí se encuentra un resultado un poco diferente. O sea, como podemos ver aquí en la gráfica, de nuevo se presentan como gráficas que ponen no match y match, ¿vale? Los no match trials, de nuevo, es como aquellos en los que no coincide la historia con la cara, y los match trials son los que realmente no coinciden la historia y la cara. Vale, pues se ve que de manera bastante general, cuando la historia no coincide con la cara, las puntuaciones son bastante bajas, y cuando la historia coincide con la cara, son bastante altas, según lo esperamos, ¿no? Pero en este caso se ve que da igual la emoción, que hay ciertas diferencias entre el grupo autista, el grupo con TEA y el grupo control, ¿vale? Esto nos viene a decir, básicamente, que cuando realmente coincide la cara y la historia, es decir, cuando esta chica que le toca la lotería actúa o pone una cara de felicidad, el grupo autista evaluaría esta situación de manera menos estereotípica o fuera de la normalidad estadística, por así decirlo, en comparación con el grupo control, ¿vale? Pero en este caso no habría un sesgo ligado a ninguna emoción, sino que sería un efecto general. No importa la emoción. Bueno, pues además de todos estos estudios, eso, he comentado el tema del estudio que tenemos con depresión y el estudio que tenemos con autismo, seguimos con otros proyectos. Ahora mismo están en marcha un proyecto que tiene los... O sea, los participantes son pacientes con trastornos psicóticos, que esperamos un poco un resultado bastante parecido a lo que sería el del grupo con TEA, porque es verdad que en cuanto a evaluación social parece o la literatura dice que son menos estereotípicos. Luego también trabajamos con pacientes con dolor crónico, que no es propiamente un diagnóstico de salud mental ni nada, pero es verdad que esta condición de dolor crónico puede tener severas consecuencias en lo que es la salud mental de las personas, evidentemente. Y luego, por último, estamos ahora empezando un proyecto con personas con ideación suicida, que es un grupo muy específico. Esperamos también como extender un poco la evidencia que hemos encontrado en el grupo con trastorno depresivo, extender esa evidencia y encontrar cosas relativamente similares en pacientes con ideación suicida, que se supone que tienen como una severidad en los síntomas más alta. Entonces, una vez explicado ya todo esta parte en la que trabajamos con pacientes, en la que intentamos relacionar una serie de comportamientos en una tarea, con también un diagnóstico, una serie de características psicológicas, quería explicar una parte paralela de nuestros proyectos. O sea, paralelamente a todo esto, de lo que acabo de explicar de los participantes, hay una serie de proyectos en los que intentamos ver cómo, o sea, bueno, explorar los correlatos neurales de toda esta percepción social. Entonces, básicamente, para ello, ¿qué es lo que hacemos? Pues utilizamos estimulación cerebral no invasiva. ¿Vale? Esto al principio puede asustar un poco, pero básicamente lo que utilizamos son estos gorritos de aquí. ¿Vale? Son estos gorritos, o sea, estas cosas de aquí que se ven son como los electrodos, y lo que hacen estos electrodos es emitir una pequeña corriente eléctrica en una zona muy concreta del cerebro. ¿Vale? Con esto, lo que pretendemos es básicamente alterar la actividad neural y, por tanto, hacer que haya un impacto en el comportamiento. Por tanto, encontrar una respuesta diferente en la tarea que estábamos utilizando antes con pacientes. Bien, pues uno de los estudios en los que se trabajó con esta estimulación cerebral no invasiva, lo que se hizo fue estimular esta parte de aquí del cerebro. No sé si se entiende bien el esquema, pero bueno, como esta parte de aquí sería la naricilla y aquí van las orejas. ¿Vale? O sea, esta parte de los circulitos azules sería la parte estimulada. En la parte del prefrontal, aquí en la parte izquierda del cráneo. Entonces, se utilizó esta estimulación cerebral no invasiva a tres grupos diferentes de personas. ¿Vale? O sea, bueno, son grupos controles que no tienen ningún diagnóstico psicológico, bueno, una serie de criterios que tienen que cumplir por temas de seguridad, porque a pesar de que sea una técnica no invasiva, evidentemente tenemos que tener una serie de criterios, pues tipo que no hayas tenido ningún tipo de experiencia con epilésia ni nada por el estilo, por temas de seguridad, básicamente. Pero bueno, se dividen en tres grupos de pacientes. Uno recibe la estimulación a 20 Hz de frecuencia, otro recibe la estimulación a 50 Hz de frecuencia y otro recibe, básicamente, una estimulación sham, que es una estimulación falsa. Entonces, ellos tienen dos sesiones. En la primera sesión hacen exactamente lo mismo que he explicado antes, que hacían los pacientes. Y en la segunda sesión lo que hacen es lo mismo, es decir, la tarea y los cuestionarios, pero esta vez llevan puesto el gorrito que he enseñado antes. Lo que queremos ver es si hay diferencias entre la sesión 1 y la sesión 2, de manera que estaríamos viendo si hay un efecto de la estimulación o no. Entonces, en el único grupo en el que se encuentra un efecto de la estimulación es el grupo de 20 Hz. Entonces, parece ser que el área dorsolateral de la corteza prefrontal está implicada en este proceso de predicciones emocionales y percepción social cuando se estimula concretamente a una frecuencia de 20 Hz. Luego, ahora mismo tenemos en marcha otro proyecto, que es mi proyecto de tesis, en el que ahora mismo estamos trabajando con esta misma idea de estimulación cerebral no invasiva, siguiendo el mismo patrón, es decir, sesión 1 y sesión 2, pero esta vez estamos eligiendo otro área diferente del cerebro para estimular, para ver si esa área también está implicada en este tipo de proceso. Y, bueno, para un poco concluir, quería recalcar la importancia de esta percepción social como proceso de relevancia especial en el desarrollo de los individuos, de todas las relaciones interpersonales y de todos los contextos sociales en los que nos movemos nosotros como animales sociales, al fin y al cabo. Y, bueno, también, evidentemente, si esto tiene tal relevancia para nosotros en el contexto social, también requiere de un cuidado y de especial importancia para aquellos diagnósticos en los que estos procesos se ven afectados. Entonces, bueno, pues eso, quería recalcar un poco la importancia de entender bien estos procesos y de entender bien también cómo funcionan en aquellos diagnósticos en los que puede estar alterado. Y, bueno, como último, también quería hablar un poco de las limitaciones del estudio y es como de los estudios y es que, como habéis visto, hablo de que hay diferencias entre las predicciones de algunos grupos y otros, pero en ningún momento he hablado de qué es lo que esperan las personas. Es decir, parece que la tarea puede tener una limitación en ese sentido y es que, bueno, al final la tarea evidentemente no es perfecta en el sentido de que no podemos medirlo todo a la vez en un momento, sino que, bueno, una de las cosas que le falta es medir el contenido de esas predicciones, es decir, qué es lo que se está esperando la persona y es algo en lo que ya estamos trabajando evidentemente porque siempre se puede mejorar y, bueno, y para avanzar en este proyecto pues creo que sería de gran importancia ir implementando ese tipo de cosas. Y, bueno, por último quería agradecer pues lo que es a todo el equipo que evidentemente todo lo que he contado es como un recorrido bastante amplio de lo que sería lo que estamos trabajando en el laboratorio. Hay algunos proyectos en los que están implicados, otros proyectos en los que no. por eso quiero recalcar por la importancia que es el equipo al final. O sea, yo soy simplemente un enlabón más en todo esto y aquí evidentemente en esta foto falta gente, o sea, que gracias a ellos es esto posible. Y nada, aquí he añadido la referencia, todas las referencias que he usado durante la presentación por si acaso queréis consultarlas y cualquier comentario o pregunta pues yo feliz de contestarlo, intentaré contestarlo de la mejor manera posible y ya digo, si en algún momento no se responde algo porque no no conozco el detalle de lo que estáis preguntando puedo daros el contacto de la persona que sí sepa esa inquietud que vosotros tengáis. Muchísimas gracias, Eva. Te has tenido justito al tiempo, ¿eh? Eso siempre es difícil. Pues abrimos el turno de preguntas o de comentarios. Igual si dejas de compartir vamos a poder ver si hay gente con las cámaras abiertas, lo digo porque a veces es más fácil poder interactuar viendo las caras. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Yo sí, ¿no? Empezaré lanzando una y después a veces la gente se va mientras estaba escuchando estaba pensando en la parte cultural de las predicciones. O sea, cuando, no sé si tenéis algún estudio o hayáis empezado a incorporar, ¿no? cómo el fondo cultural de las personas nos permite interpretar esas expresiones faciales que no sé si son comunes a todos los ámbitos culturales, ¿no? Yo estaba imaginándome a personas que pueden ser de culturas asiáticas, ¿no? donde la expresión facial a veces nos cuesta como identificar qué códigos se están manejando en relación o ellos con nosotros, no sé, como esa parte cultural más de las emociones, ¿no? del impacto que también puedan tener, ¿no? El tipo de las historias, estas narrativas que decías, ¿no? Lo que se espera, ¿no? Que responda a la gente también puede tener como reacciones emocionales diferentes dependiendo de la cultura. Se me ocurría, No sé si... Sí, sí. O sea, evidentemente hay un impacto cultural, o sea, bueno, digamos que ahí entraríamos en la pregunta de si existen expresiones faciales estereotípicas o no, expresiones faciales universales o no existen expresiones faciales universales. Y claro, evidentemente en la cultura vamos a encontrar un poco esa variación o ese pequeño sesgo. Es cierto que nosotros, bueno, esta tarea se ha utilizado tanto en población estadounidense como aquí ahora en España. Pero claro, estamos hablando de dos sociedades que son relativamente parecidas por lo que sería interesante ver cómo se aplicaría esta tarea en otro tipo de culturas o sí, explorar un poco la percepción social en otro tipo de culturas o la expresión emocional. Es cierto que la tarea tiene como un poco un balance en el que intentar como meter personas de diferentes etnias, no intentamos plantear solamente un tipo de presión facial sino diferentes de ellas pero evidentemente no alcanzamos lo que es el espectro que se puede encontrar a través de diferentes culturas y a través de diferentes emocionalidades, o sea, cada uno expresa la felicidad, la tristeza, el miedo y todas nuestras emociones en diferentes intensidades y diferentes maneras. Entonces, bueno, es una forma un poco estereotípica de medirlo pero sí, evidentemente tiene sus limitaciones también. Si alguien quiere participar que abra el micrófono o si quiere levantar, si fijáis arriba tenéis una mano que pone participar, si las levantáis puedo ir dando turnos. a ver, mientras la gente se anima otro de los hay una creo que había una pregunta así que has dicho que a mí me ha agotado a ver, espérate que no veo las manos a mí no me salen la Nuria es que no me están saliendo a mí las manos Sí, me ha parecido que preguntaba alguien pero bueno pueden preguntar a ver hay alguien que tenga el micrófono si me pongo los participantes de momento no veo solo la tengo yo Eva, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro si utilizáis imágenes que sean quizás más ambiguas o sea que la discrepancia entre lo que se espera y lo que luego aparece es menor ¿habéis visto hasta qué punto eso sí que puede permitir discriminar más por ejemplo autistas o incluso en el caso de la depresión la tendencia que tienen al sesgo ese que tienen negativo siempre de ver todo más triste no sé si con sobre todo en el caso del autista no sé si con imágenes que no sean como tan tan clara la diferencia no sé si a lo mejor se podrían observar diferencias más claras de las que habéis visto sí pues mira justo hemos empezado un proyecto hace poco en el que incluimos morphs o sea lo que básicamente incluimos son en lugar de poner la cara estereotípica ponemos la cara diferentes intensidades como un poco en serie en evolución entonces eso es lo que nos puede permitir un poco ver esa discriminación de la que estabas hablando porque claro son diferencias tan sutiles y también depende del contexto del escenario que estemos describiendo la la emocionalidad va a tener como una intensidad tan sutil que es cierto que es muy interesante medirlo también en en diagnósticos como por ejemplo los del espectro autista o los diagnósticos con trastorno psicótico entonces eso es algo en lo que estamos trabajando sí sí a ver a la Nuria tiene la mano levantada Nuria Serrayón tienes puedes hablar por eso Nuria o si no si escribes en el chat también podemos leer la pregunta que tengas buenas tardes ¿puede ser útil para un conviviente saber reconocer estas expresiones y así comprender a la persona que las realiza porque detrás hay un trastorno? pienso que podría ayudar claro nosotros en este momento el objetivo final de estas investigaciones es un poco generar ese conocimiento o sea ver si a través de esta mayor exploración este mayor estudio este mayor conocimiento de lo que son las percepciones sociales o de cómo las personas evalúan socialmente estas situaciones si realmente esto nos sirve también para generar nuevas estrategias diagnósticas y nuevas estrategias terapéuticas o sea al final todo esto lo hacemos con una intención evidentemente de mejorar la calidad de la vida de las personas especialmente las personas que tienen algún tipo de diagnóstico entonces evidentemente en el caso de que si llegáramos a conseguir dar el salto desde lo que es la investigación que acabo de plantear que es un poco más básica hacia algo más aplicado pues sí es cierto que podría ser una buena idea esa que plantea Muriel ni te lo entiendo pero me estoy adelantando yo creo que las ganas de poder ¿no? sí sí, sí o sea al final en la investigación pues se dividen muchas partes no, no tranquila vale nada decía que la investigación al final se divide en muchas fases y es cierto que es un poco muy pasito a pasito todo esto es como que requiere muchos pasos hasta que llegamos al producto final pero evidentemente es lo que tenemos en mente ¿no? siempre hay que tener en mente eso para poder hablar o lo quieres escribir ¿Hola? adelante se te escucha un poquito floja sí a ver vamos a ver si me he puesto la cámara a ver si se me va ahora ¿se me escucha? se te escucha un poco floja pero o sea un poco bajito pero se te escucha ok mi relación era en o sea perdón mi pregunta es en relación a unos estudios que he leído sobre sobre el botox y la expresión facial no sé si es una variable que controláis en vuestra muestra pero he leído que hay algunos artículos que hablan de que las personas que tienen botox como no pueden hacer la expresión por ejemplo de enfado de enojo pues tampoco o sea tardan más en reconocer esas expresiones también entonces no sé si estáis de alguna forma estudiando también esa bidireccionalidad de lo que sería el rostro del perfecto con también la actividad cerebral gracias vale pues o sea bueno concretamente la variable esa de la que estaba hablando bueno por si alguien no lo ha escuchado bien ella plantea que que ha hecho una lectura o que ha encontrado en el artículo científico que el botox evidentemente afecta a las expresiones faciales de manera que se van a expresar diferente o con una diferencia de intensidad y ella plantea pues que si tenemos en cuenta este tipo de cosas en cuanto a también cómo le afecta a una persona con botox que empieza como a percibir también las emociones de manera diferente bien esto o sea esta cuestión específica acerca de personas con con votos no no lo estamos llevando a cabo en el laboratorio o sea lo que nosotros utilizamos ahora mismo son expresiones faciales que están estandarizadas por así decirlo bueno por así decirlo no están estandarizadas vienen de estar no me sale ahora la palabra de estar como aprobada por previo artículo científico entonces no es algo que ahora mismo estemos evaluando pero evidentemente si eso es una variable de interés claro que sería como algo interesante a implementar en lo que es nuestros estudios sí mientras no hay manos a mí me parecía muy interesante las posibilidades que ofrece porque se me ofrece o sea se me ocurría cuando hablabas decías cuando esos inputs encajan con lo que yo esperaba la respuesta después es que me es mucho más agradable siento como una parte de reconocimiento porque encaja con lo que yo y aquí claro implicaciones a nivel a muchos niveles a nivel comercial por ejemplo cuando yo hago un anuncio si ya espero que es lo que el público va a esperar de esto va a ver mi producto como más agradable pero también a nivel político y a nivel del tipo de discurso si encaja con lo que yo espero que diga esa persona me va a resultar más placiente que no que lo otro y a nivel educativo o sea las posibilidades en el mundo de educación sobre todo sabemos que el aprendizaje se da más cuando hay esa parte de reconocimiento y de actividad placentera en los alumnos o en los niños es decir como los maestros pueden incorporar este tipo de actividad que encaja que tienen las criaturas o sea que las implicaciones aquí las veo en tantos campos y en tantas áreas diferentes sí sí o sea las implicaciones de estos procesos y de estudiar cómo funciona este proceso son grandísimos por todos esos ejemplos que acabas de poner también es bastante interesante creo justo lo opuesto porque de manera general o en algunos contextos específicos como por ejemplo en el de la enseñanza es cierto que el hecho de que seamos capaces de predecir lo que está diciendo la otra persona o en cuestiones políticas seamos capaces de un poco de tener un modelo interno que se va comprobando que se va un poco como que no me sabe la hora la palabra perdón pero bueno como que ese modelo se va reafirmando conforme vas conociendo por ejemplo ese perfil político entonces eso evidentemente es algo que sí en el que sí se confirma que la predicción y la agradabilidad van de la mano pero es verdad que hay mucha gente que le gusta verse sorprendida hay mucha gente que le gusta conocer perfiles muy diferentes que chocan mucho con lo que son sus expectativas sus predicciones sus modelos internos o sea que yo creo que también va a cambiar o sea creo que es una variable o es una relación de variables que puede ser que vaya cambiando en función de los contextos en el que nos movamos pero es cierto que a nivel de marketing a nivel de política a nivel de enseñanza son tres ámbitos en los que sí que verte reflejado o que todo lo que vaya ocurriendo vaya un poco en línea a lo que tú te esperas es algo que te hace sentir como dentro de tu en un confort en el que te vas a desarrollar un poco más más cómodo pero yo creo que es cierto que si uno por ejemplo va a a no sé a eventos sociales en los que quiere conocer gente diferente alguien que salga un poco de tu esquema o de lo que de lo que tú te esperas también puede ser un poco llamativo ¿no? Veamos a ver si hay alguna pregunta más nos quedaría tiempo para una más de lo que se me hace difícil ir mirando el chat un segundo que abro el chat que a veces en el chat vale pues de momento no hay más preguntas en todo caso Eva si queréis compartir con el público asistente la presentación por si alguno tiene alguna duda más o tiene alguna pregunta o quiere revisarse las diapositivas lo que os recomiendo es que lo colguéis en el chat y así la gente puede acceder posteriormente a ver las presentaciones de cada uno de vosotros ¿de acuerdo? Vale perfecto pues muchísimas gracias Eva vamos pues con la segunda presentación de hoy tenemos a Antonio Armario él es catedrático de fisiología investigador principal del grupo de investigación neurobiología del estrés y nos va a hablar sobre esa relación que existe entre cerebro y el cuerpo en el diálogo cerebro-cuerpo en esas situaciones de estrés pues Antonio cuando quieras si quieres empezar Eva dejas de compartir y Eva se nos ha quedado congelada si no sé si puedo yo compartir si no no si ella no deja de compartir a ver si yo empiezo compartiendo yo a ver si dejará dejar de compartir vale ahora sí que puedes ya empezar a compartir Antonio vale segundo segundo que pongo modo presentación ¿no? vale ahora vale no ahora no veo nada yo pero bueno no así explico el término estrés o el estrés es una palabra que está en boca de todo el mundo creo que no todo el mundo entiende bien exactamente lo que es estrés y me pareció interesante el explicar un poquito algunos conceptos básicos del estrés tomando precisamente como referencia esta relación que existe entre nuestro cuerpo y nuestro cerebro en cuanto a los cambios que ocasionan las situaciones de estrés el el término estrés lo debemos gracias a este investigador que se llama Hans Sely que de hecho era de origen europeo y se trasladó a Canadá y la primera mitad del siglo XX trabajando con animales aquí veis un poco la 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 fotografía clásica trabajando con animales él observó que cuando administraba como extractos de distintas glándulas a los animales él era endocrinólogo y estaba buscando hormonas en aquella época y cuando administraba con extractos a los animales para ver qué consecuencias tenía sobre los animales observó que siempre todos ellos manifestaban muchos síntomas que eran parecidos y esos síntomas eran síntomas importantes problemas a veces problemas graves y de hecho algunos animales podían morir y él pensó que tenía que haber algo común en esa respuesta a todo lo que estaba inyectando algo común a todas que era independiente de que fue el extracto fuera de un tejido de una glándula de otro y fue cuando se le ocurrió que de alguna manera somos capaces de experimentar unos cambios biológicos muy potentes cuando estamos sometidos a situaciones que ponen en riesgo nuestra vida en el sentido físico esto hizo que el interés por las situaciones de estrés durante un tiempo fuera mucho para los estímulos que llamamos físicos por ejemplo tener herida tener infecciones una hemorragia etcétera pero enseguida hubo mucho interés por entender lo que ocurría en situaciones de estrés que tenían una componente mucho más emocional no solo física y de hecho ahora el interés más grande a nivel de literatura mundial a nivel de investigadores está precisamente en las situaciones de estrés psicológicas o emocionales en realidad da igual si la situación de estrés es física si es psicológica la respuesta que nosotros experimentamos que todo el cuerpo experimenta en esas situaciones esa respuesta siempre viene mediada por el sistema nervioso por nuestro cerebro o sea por ahí es donde pasa la información que luego va a ocasionar toda una serie de cambios importantes en el organismo y de alguna manera en cuanto empezó el estudio del estrés ya hubo mucho interés de ver hasta qué punto esas situaciones de estrés implicaban problemas importantes desde el punto de vista de la salud la mayoría de los estudios estaban muy ligados al interés por el comportamiento emocional y por las emociones y de hecho durante muchos años el estudio sobre todo de la parte biológica de las emociones estaba muy ligada a las situaciones de estrés de manera que los investigadores de un campo y en otro pues se intercambiaban bastante información y tenían intereses comunes ¿Cómo se procesan las situaciones de estrés? Hemos dicho que todo pasa por nuestro sistema nervioso nuestro cerebro es capaz de notar cuando el cuerpo tiene algún problema un problema que puede poner en riesgo la vida de las personas y puede y nuestro cerebro por supuesto es el que detecta cuando nosotros nos encontramos podemos experimentar podemos ver podemos percibir una situación externa que realmente puede ser peligrosa para nuestra supervivencia por lo tanto como hemos dicho antes todo pasa por las situaciones de estrés ¿Qué es lo que cambia en el organismo cuando nosotros estamos experimentando en una situación de estrés? Prácticamente casi todo el organismo cambia casi toda la fisiología cambia eso no quiere decir que los cambios sean muy duraderos pueden ser cambios muy transitorios o pueden ser cambios mucho más duraderos dependiendo de realmente de cuál es la situación de lo que dura de hasta qué punto es una situación más o menos intensa o peligrosa pero si os fijáis en este esquema la mayoría de las glándulas del cuerpo cambian en las situaciones de estrés y evidentemente eso quiere decir que hay toda implicación muy importante de estar experimentando estrés sobre todo nuestro organismo en concreto la estructura del sistema nervioso donde de alguna manera van a parar todo lo que está ocurriendo o todo lo que estamos experimentando en situaciones de estrés es esta estructura que veis aquí esta estructura del cerebro es el hipotálamo el hipotálamo es una estructura muy pequeñita comparada con todo nuestro cerebro pero todas las señales que se están trabajando se están procesando en el sistema nervioso acaban convergiendo precisamente en esta estructura que es muy pequeña pero si veis el esquema esa estructura quiere decir que dentro cada color indica como un núcleo diferente una parte diferente y cada una de esas estructuras tan pequeñitas tiene un papel importantísimo en la regulación de todo nuestro sistema fisiológico periférico ese impacto que tienen las señales que llegan al hipotálamo sobre todo nuestro sistema fisiológico se canaliza en gran parte no totalmente pero en gran parte a través de esta glándula endocrina que se llama la hipófisis la hipófisis es como tenéis indicada aquí en este esquema la hipófisis es como una especie de órgano endocrino el maestro más importante que controla a su vez todas las o prácticamente casi todas las hormonas del organismo esas hormonas que libera la hipófisis van a parar a otros órganos endocrinos y van a controlar toda nuestra fisiología desde la secreción de hormonas tiroideas hasta la secreción de las hormonas que controlan los testículos los ovarios etcétera etcétera es decir que a partir de los cambios que están ocurriendo en el hipotálamo esos cambios se canalizan hacia esta hacia esta estructura que es la la hipófisis y a su vez eso cambia radicalmente pues muchos aspectos de nuestra fisiología dentro de todos los cambios que tienen que ocurren en situaciones de estrés los cambios fisiológicos siempre se ha prestado una especial atención a las glándulas adrenales o suprarrenales se llaman suprarrenales porque están si podéis ver en este esquema es esto de color amarillo estas glándulas están situadas justo encima del riñón en el caso de los humanos de las personas esa glándula adrenal tiene dos partes una parte que es la que está más en el color amarillo que se corresponde con la corteza adrenal y es donde se forman los que se llaman glucocorticoides que es el ejemplo más característico obviamente el más importante y el conocido por todos es el cortisol pero en esta parte que se ve de color azul que es la médula adrenal se forman las catecolaminas que son también hormonas típicas de estrés son la noradrenalina y la adrenalina que en el caso de la adrenalina imagino que todos conocéis o al menos habéis oído hablar de ella a esta glándula se le presta gran atención ¿por qué? porque muchos de los cambios fisiológicos que vamos a experimentar y muchas veces algunas de las consecuencias negativas patológicas de las situaciones de estrés están precisamente ligadas a la liberación de estas hormonas tanto glucocorticoides cortisol como adrenalina y noradrenalina como el interés por las situaciones de estrés enseguida pasó a los estímulos emocionales fundamentalmente muchos investigadores comenzaron a plantearse de qué manera nuestro cerebro es capaz de procesar esas situaciones de estrés y aparecieron diversas teorías de las cuales una de las más conocidas y que ha tenido más influencia es la se llama la teoría cognitiva del estrés cuyo representante más importante es este investigador se llama Richard Lazarus básicamente lo que viene a decir esta teoría es que cuando nosotros experimentamos o percibimos una situación que puede ser estresante nosotros enseguida no solo la percibimos sino que de alguna manera evaluamos muy rápidamente cuáles son las consecuencias que puede tener y por lo tanto cuál es el significado para nosotros de esa situación y eso ya desencadena de manera muy rápida tanto respuestas fisiológicas algunas de las que hemos comentado antes como también desencadena procesos dentro del sistema nervioso que nos permiten reaccionar de manera muy rápida a la situación por ejemplo según que situación sea escapar rápidamente ponemos en marcha respuestas fisiológicas pero en paralelo ponemos en marcha respuestas de conducta que se supone que son ventajosas para afrontar la situación evidentemente en paralelo estamos experimentando una experiencia emocional una respuesta emocional a esas situaciones concretas dependiendo de cuál sea el significado y ese proceso que se ha iniciado de manera automática muy rápida y que ha permitido que reaccionemos muy rápido si la situación persiste se va reelaborando continuamente vamos viendo qué hemos hecho qué consecuencias ha tenido cómo puedo pasar a la siguiente etapa cómo cómo puedo escapar de la situación si he escapado transitoriamente pero todavía no he resuelto el problema y necesito buscar alguna otra estrategia eso es esa manera de procesar la información y de pensar en qué podemos hacer es lo que se llama como veis aquí las estrategias de afrontamiento que es cómo abordamos las situaciones de estrés que esto evidentemente tiene un impacto muy grande en la psicología evidentemente las situaciones de estrés se pueden afrontar de muchas maneras pero depende mucho de si la situación tiene se puede resolver o no se puede resolver por ejemplo la negación de la muerte no querer reconocer que ha muerto una persona por la que tenemos gran afecto transitoriamente es una manera de afrontar la situación y no necesariamente es negativa porque de alguna manera esa negación de la situación nos permite el ir de alguna manera digiriendo la situación hasta que realmente la podamos afrontar ya veis que este proceso de evaluación de las situaciones de estrés y de cómo somos capaces de afrontarlas es absolutamente crítico para entender las situaciones de estrés que tienen una componente fundamentalmente emocional el hecho de que nuestro cuerpo cambie cuando nosotros estamos experimentando las situaciones de estrés es muy importante ¿por qué? porque eso tiene esa experiencia de estrés esos cambios fisiológicos tienen consecuencias biológicas y esas consecuencias biológicas de alguna manera dependen de cómo nosotros afrontamos las situaciones por lo tanto quiere decir que dependiendo de las características de personalidad de los sujetos los cambios que vamos a experimentar tanto a nivel mental como a nivel biológico pueden ser distintos y de hecho hay otro aspecto que es muy relevante y es que incluso aunque el cambio fisiológico sea parecido el impacto que tiene negativo sobre el cuerpo depende de las características de las personas y eso ha dado pie a lo que de hecho el estrés estamos relacionados con lo que se llama la medicina psicosomática que es entender por qué las situaciones emocionales son capaces de alterar nuestro cuerpo y de provocar cambios muy importantes en nuestro cuerpo es el caso de la sensación de ansiedad el malestar por ejemplo de estómago la sensación en el estómago o problemas gastrointestinales dolor de cabeza etcétera todos estos cambios que nosotros podemos experimentar en situaciones de estrés dependen mucho de la situación pero dependen mucho de hasta qué punto nuestro sistema fisiológico es especialmente vulnerable y hay personas como todos sabemos que en una situación de estrés pueden experimentar problemas gastrointestinales y otras personas pueden experimentar jaquecas es la interacción entre los cambios biológicos y la vulnerabilidad que tiene alguno de nuestros sistemas fisiológicos lo que determina que el impacto sea muy distinto y la medicina psicosomática ha sido algo que está especialmente ligado a la explicación y a los estudios relacionados con el estrés esta es una parte de la historia es decir nosotros nuestro sistema nervioso ha percibido la situación desencadena unos cambios que al final dan lugar a cambios fisiológicos pero hay otro aspecto muy relevante de las situaciones de estrés y es hasta qué punto esos cambios fisiológicos que estamos provocando son capaces de afectar a su vez al sistema nervioso y a nuestro cerebro en este esquema que vemos aquí las situaciones de estrés a través del sistema nervioso desencadenan cambios biológicos aquí hemos puesto precisamente los cambios que ya indicaba que son los más estudiados que son la liberación de cortisol y de adrenalina y no adrenalina por la glándula adrenal y al mismo tiempo y en paralelo estamos experimentando cambios conductuales pero ¿qué es lo que es muy interesante cuando respondemos al estrés es que los cambios que están ocurriendo no se limitan a los cambios periféricos al cuerpo sino que las propias hormonas que estamos liberando en situaciones de estrés son capaces de ir al sistema nervioso y de interactuar con nuestro sistema nervioso y con nuestro cerebro y eso provoca cambios que son muy importantes en nuestro cerebro hay muchísimos cambios y se han estudiado sobre todo en modelos animales muchísimas alteraciones asociadas a las hormonas que se están liberando en situaciones de estrés pero hay dos aspectos que me gustaría remarcar uno de ellos es que una de las razones por las que experimentamos estos cambios hormonales o fisiológicos en situaciones de estrés es porque esas hormonas actuando sobre los aspectos más fisiológicos y más periféricos del cuerpo esas hormonas nos preparan mejor frente a nuevas situaciones de estrés que puedan venir en el futuro y esos cambios no son solo a nivel fisiológico sino también a nivel del sistema nervioso central nos van preparando para que nos podamos enfrentar de una manera más adecuada a nuevas situaciones de estrés y hay un aspecto que es muy conocido y que se ha estudiado extensivamente en modelos animales y en humanos que es la importancia que tienen las catecolaminas que se liberan periféricamente y el cortisol los glucocorticoides para la memoria emocional cuando nosotros experimentamos una situación que tiene una componente emocional muy grande evidentemente las situaciones de estrés lo tienen las hormonas que se están liberando pasan al sistema nervioso y en el sistema nervioso lo que hacen es hacer que la memoria de la situación que estamos viviendo sea muchísimo más potente eso eso explica el por qué cuando hemos experimentado situaciones muy intensas que tienen una componente emocional muy importante nosotros nos acordamos prácticamente durante toda nuestra vida de esas experiencias emocionales de esas situaciones y en cambio cuando las situaciones que estamos experimentando que estamos viviendo tienen muy poca importancia evidentemente no se activa la respuesta de estrés y como no se activa la respuesta de estrés el guardar esa información en el cerebro en la memoria de esas situaciones es muchísimo más limitada e incluso podemos olvidarnos totalmente de la situación cuando pensamos en las situaciones de estrés es muy importante insistir y remarcar que la respuesta de estrés es una respuesta que en principio biológicamente debería ser adaptativa es beneficiosa ¿qué ocurre? que cuando las situaciones de estrés son muy potentes o se hacen crónicas que es lo que ocurre muchas veces en el mundo actual y en las sociedades actuales ahí sí que puede empezar a predominar los aspectos negativos de esa respuesta de estrés para que veáis un poco un resumen que de hecho está obtenido en modelos animales un resumen nuestro fijaros que cuando yo expongo a los animales a unas situaciones de estrés que son de baja intensidad una cosa muy moderada hay muchos cambios fisiológicos pero los cambios suelen ser muy transitorios y enseguida se vuelve a la normalidad y cuando yo miro qué ha ocurrido en estos animales sobre cómo comen su crecimiento su capacidad de reproducción su sistema inmune no veo prácticamente cambios tú puedes someter a los animales discontinuamente a situaciones de estrés incluso aunque duren varias semanas y prácticamente no se observan cambios si yo en cambio utilizo situaciones de estrés siempre emocionales más potentes ahí sí que empiezo ya a observar efectos y es posible que los animales haya un descenso de la ingesta de comida que pierdan peso es decir tienen menor crecimiento y es posible que se puedan afectar algunos aspectos relacionados con la reproducción o el sistema inmunitario pero donde aparecen realmente los cambios más potentes en situaciones de estrés los que siempre se han descrito como cambios negativos son cuando la situación es de alta intensidad si yo estoy experimentando una situación de alta intensidad y además esta situación es crónica y no tengo de alguna manera medios de afrontarla de utilizar estrategias de afrontamiento adecuadas entonces sí que en el caso de los animales pues aparecen un descenso importante de la ingesta del crecimiento hay problemas relacionados con la reproducción por ejemplo en el caso de las hembras el ciclo estral que es el equivalente al ciclo menstrual en las mujeres puede venir muy alterado aparecen cambios en el sistema inmunitario y depresión del sistema inmunitario con todas las consecuencias que eso pueda tener pero es muy importante y trasladarlo también al campo humano que no necesariamente las situaciones de estrés si no son muy potentes no tienen por qué ocasionar consecuencias negativas y una de las consecuencias negativas del estrés es el impacto que tiene sobre la psicopatología o las alteraciones en la conducta de hecho hay muchísimos estudios en humanos donde se ha visto que de alguna manera las situaciones de estrés son capaces de predisponer como mínimo de aumentar la posibilidad de que aparezcan muchas patologías desde luego la que más se ha estudiado es la depresión o sea los trastornos del estado de ánimo pero evidentemente se puede crear ansiedad generalizada si estás expuesto a situaciones de estrés trastornos de estrés como el estrés postraumático que se ha investigado mucho en los últimos años se favorece la aparición de trastornos obsesivo-compulsivos y fijaros que aquí a la derecha he puesto otras alteraciones que también se han ido viendo en relación al estrés como favorecer los procesos de adicción y consumo de drogas alteraciones en la capacidad de analizar información por nuestro cerebro anorexia bulimia favorecer la aparición de los brotes psicóticos en la esquizofrenia es decir que realmente las situaciones de estrés pueden provocar cambios muy importantes a nivel de psicopatología pero si hay un aspecto es muy pero un aspecto es muy importante y es que casi siempre esto ocurre cuando tenemos una especial predisposición a sufrir estas situaciones esta predisposición puede ser de origen genético o puede ser debido a experiencias que hemos experimentado en otros momentos o en etapas tempranas de la vida y aquí aparece un tema que es en los últimos años se ha estudiado mucho y que es posible que alguna vez hayáis oído que es el tema de la epigenética cuando los investigadores empezaron a investigar por qué situaciones de estrés en etapas muy tempranas en animales que eran cuando estaban con la madre justo recién destetados o incluso en el caso de humanos experimentar cuando eres un niño maltrato abuso y simplemente la negligencia no estar pendiente de ellos ni cuidarlos todo eso ya se ha observado que favorece muchísimo la aparición de muchas patologías psiquiátricas cuando son adultos es decir que algo que ocurre incluso en una etapa muy concreta de la vida tiene efectos prolongados a largo plazo que son extraordinariamente importantes estos era muy difícil entender cómo es que algo en una etapa tan temprana podía provocar efectos tan a largo plazo y hoy día sabemos que esto es debido a que nuestro cuando nosotros experimentamos estas situaciones de estrés hay unos cambios que se llaman epigenéticos que es como una especie de factores que contribuyen a que expresemos los genes de una manera o de otra no cambiamos la genética no cambiamos el DNA lo que hacemos es introducir como unos sellos en la manera que nuestras células son capaces de extraer la información del DNA para transformarla luego en el funcionamiento de la célula en proteínas etcétera eso es lo que se llama la epigenética y la epigenética es un sello que puede ponerse en etapas muy tempranas y que puede durar prácticamente toda la vida de los sujetos eso hace que las experiencias que una madre está experimentando durante la gestación experiencias hablamos fundamentalmente de experiencias negativas cómo se cuida a los niños en las etapas tempranas que puede venir muy afectado por ejemplo por la depresión posparto en las madres todo ese proceso y ese acompañamiento que se sigue incluso en la infancia y la adolescencia eso puede estar marcando de alguna manera biológicamente a las personas y a los animales también y eso condiciona la vulnerabilidad que van a tener a desarrollar patologías cuando ya sean personas adultas de hecho un aspecto muy interesante de la epigenética perdón pensaba que había puesto la diapositiva pero al final la saqué un aspecto muy importante de la epigenética es que incluso en los padres los cambios en los padres como consecuencia de experiencias negativas de los padres de situaciones de estrés traumáticas son capaces de afectar al esperma y fijaros que ahí estamos de nuevo encontrando un efecto de nuestro cerebro sobre aspectos fisiológicos concreto pues bien esas marcas epigenéticas pueden quedar por ejemplo en los espermatozoides algunas hay como un borrado en una etapa determinada un borrado de esas marcas en los espermatozoides pero parece que algunas quedan y esos espermatozoides cuando fecunden un óvulo pueden dar lugar a alteraciones en los en los en los animales o en los niños que van a durar que van a transmitirse después del nacimiento y que incluso pueden perpetuar de alguna manera durante mucho tiempo cambios biológicos y cambios conductuales importantes de hecho los hijos de las personas que vivieron en el holocausto que experimentaron en el holocausto los hijos incluso los nietos se sabe que tienen una serie de marcas que se van transmitiendo a través de las generaciones por lo tanto el impacto que tiene el estrés se traduce en un cambio fisiológico concreto que es el espermatozoide y a su vez esas marcas cuando el espermatozoide se desarrolle perdón cuando el óvulo se desarrolle cuando el sistema nervioso se desarrolle algunas de estas marcas van a quedar y van a condicionar la manera en que el cerebro experimenta situaciones nuevas situaciones de estrés bueno creo que con esto ya creo que me he ajustado bastante al tiempo y ahora si hay preguntas pues gracias por escucharnos vamos con las manos levantadas y mientras tanto pues yo lanzo la primera mientras la gente se anima una pregunta Antonio este bueno no lo voy a decir en los términos correctos seguramente pero esta impronta como de retorno de estas o sea me lo estaba imaginando como hay un elemento estresante genera una reacción con unas hormonas y estas hormonas que afectan al cuerpo revierten otra vez en ese cerebro esa impronta en el cerebro es reversible queda ya marcado o sea en general en los estudios que se han hecho sobre todo sobre todo los que se hacen en etapas más adultas en modelos animales porque en humanos evidentemente eso no lo podemos estudiar en detalle en el caso de los animales muchas veces sí que son procesos reversibles es decir que cuando dejas la situación de estrés son reversibles cuando estás experimentando situaciones traumáticas o más potentes sí que parece que son más duraderas y en el caso de humanos es muy probable que sobre todo cuando estás experimentando estrés postraumático que evidentemente van a aparecer marcas y huellas que van a durar mucho tiempo pero en principio se supone que son reversibles en la etapa muy temprana ahí las marcas son mucho más duraderas y de hecho que yo conozca no hay no hay estudios sí que hay algún estudio experimental que logra revertir algunos de estos cambios pero claro en animales más adultos que yo sepa no se ha hecho y no se ha conseguido pero sí que hay sí que es muy probable que estas marcas sean muy muy prolongadas y que no haya manera no haya manera no lo sabemos a medida que conocemos más los detalles de cómo funcionan esas marcas en términos biológicos hay fármacos epigenéticos que pueden cambiar cosas o sea que en el futuro es posible que también estas cosas las podamos modificar y la segunda mientras no se anima la gente que me ha surgido muchas a mí la segunda pregunta es si no te entendía mal esas esas situaciones ¿no? de estrés ¿no? que no son de altos niveles sino que un estrés que podría ser como muy cotidiano que en definitiva decimos que es un estrés sano porque hace que nos preparemos como para dar respuesta con lo cual yo estaba pensando intentamos siempre en la infancia protegerlos para que no vivan esas situaciones de estrés para ponerles la vida fácil y en realidad si les exponemos a situaciones que no sean de un gran estrés pero sí situaciones estresantes podría hacer que su cerebro entrenase esas respuestas en situaciones más críticas bueno esta es esta es una pregunta compleja y con muchas implicaciones ¿no? en modelos animales sí que vemos de vez en cuando efectos positivos de la exposición al estrés de hecho nosotros mismos hace tiempo publicamos un estudio donde unas situaciones de estrés variada imprevisibles que siempre se asumía que tenían consecuencias sobre todo negativas cuando luego le imponíamos a una situación de estrés muy potente había una cierta protección no quiere decir que esté protegido en todo pero sí que había protección entonces este es un tema muy discutido pero también en etapas tempranas hemos visto que a veces tiene algún efecto protector es decir que yo creo que sí que de alguna manera experimentar situaciones de estrés que no sean muy potentes o que nosotros de alguna manera no nos desbordan yo creo que favorece el que luego resistas más situaciones de estrés y de hecho la vulnerabilidad que hay en los adolescentes actuales mucha gente piensa que quizás es porque de alguna manera están sobreprotegidos y eso ya hay muchos psiquiatras que se lo están planteando lo que pasa es que es un tema muy difícil de decidir hasta dónde los proteges hasta dónde no pero sí que es algo que se está planteando y que es algo que habrá que investigar mucho más en detalle bueno en todo caso igual no exponerlos a un estrés de forma intencionar pero no evitar no esas situaciones que a veces no evitar que se enfrenten a las situaciones esto con la frustración parece bastante evidente o sea que los niños que no experimentan situaciones en las que se ven frustrados luego son incapaces de soportar la frustración en las etapas adultas abrimos preguntas la Chloe adelante Chloe si tienes micro lo puedes abrir si no lo quieres lo quieres escribir en el chat también la puedo leer como prefieras muchas gracias ¿se me oye? ¿sí? sí flojita pero sí vale perdón hola buenas tardes gracias por la conversación era muy muy interesante yo tenía una pregunta bueno más bien una duda cuando usted habló de la memoria que la la memoria emocional quería saber en caso de traumas se puede no recordar o sea de traumas de eso y entonces claro siempre hay esta pregunta de cómo funciona para recuperar esta memoria o cómo o cómo uno puede saber también si ha vivido algo traumático cuando por ejemplo experiencia problemas de depresión de ansiedad y tiene bloqueos también emocionales y bueno es un poco una cuestión con muchas preguntas dentro sí a ver respecto a la memoria emocional bueno a la memoria de situaciones traumáticas esto es un tema muy discutido en la literatura científica es decir de hecho sí que sí que es verdad y también en algunos estudios en animales es complicado de buscar el modelo adecuado pero sí que es verdad que la memoria cuando estás experimentando una memoria que es traumática una situación traumática sí que hay aspectos de la memoria de lo que se llama la memoria explícita que es la equivalente en humanos al recuerdo de las situaciones concretas los detalles sí que parece que está alterada es decir que no ha habido que de alguna manera incluso algunas teorías del estrés postraumático dicen que falta como la coordinación entre lo que sería la memoria más implícita más automática que tiene una componente emocional muy potente y esa memoria más explícita de los hechos que ahí hay como una especie de discordancia entre las dos y que eso de alguna manera favorece la aparición del trauma pero es un tema que es muy complicado de investigar en modelos animales aunque sí que hay algún dato un poco apuntando en esa dirección pero no no lo conocemos bien pero sí que es verdad que es algo que es muy muy relevante en el estudio del estrés postraumático gracias no te oigo Sonia no estaba mirando en el chat para entrar porque como hay gente que escribe en el chat y en preguntas algún comentario más alguna pregunta a ver la Chloe tenías una segunda pregunta o es que la mano sigue la baja podría seguir con lo que que explico o sea cuando dice que no se hizo estudios con con los animales pero entonces no hay tampoco o sea que solo se podría tener certeza a raíz de hacer experimentaciones con con animales o simplemente es un campo de investigación dentro del cual usted como dice está muy vinculado al post-trauma y entonces está un poco fuera de lugar con con esta conferencia no sé si me explico bien no no sí no no o sea el o sea el problema es que investigar en animales hay una serie de modelos para de memoria y de memoria emocional y hay el condicionamiento del miedo que es un clásico para estudiar la memoria emocional y todos de hecho yo investigo en eso y muchos otros investigadores el problema es que como en los animales no tenemos claro lo que es la memoria explícita que es la el recuerdo consciente de situaciones que hemos experimentado el problema es que en animales no tenemos claro en animales se supone que la memoria relacionada con 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 el contexto donde ocurren las situaciones probablemente está más cerca de la memoria explícita en humanos o la memoria espacial por ejemplo en animales pero no tenemos un un correlato de decir no no es que aquí la memoria explícita el equivalente a la memoria explícita en humanos la podemos estudiar con este modelo animal no con estas con estas pruebas en animales y al no tener eso no es fácil investigar en ese campo sí que digo hay datos que indican que probablemente algunos estudios cuando administras por ejemplo las hormonas de estrés sobre todo glucocorticoides a niveles muy altos pues parece que la memoria de contexto de los animales se pierde los animales ya no distinguen entre lo que es seguro y lo que no es seguro es decir que estaríamos ahí algo relativamente cerca de alguna manera de estudiar ese tipo de memoria pero no es no es nada fácil investigar en este campo y obviamente en humanos no podemos no podemos investigar en este sentido pero sí que es un tema interesantísimo desde el punto de vista del estrés postraumático y incluso a nivel teórico también ¿Pini, puedo hablar? Endavant, endavant El fet Et sentim No et sentim S'ha tallat Hola Lo hemos perdido Tú lo escuchas Yo no escucho Yo no, no Tampoco A ver si recuperamos No No sé qui era que havia començat a intervenir Si no funciona el micro si voleu escriu en el xat Podem Llegir la pregunta o el comentari No Parece que no lo rescatamos Andreu Endavant Andreu Sí, hola Bon vespre A ver si ho he entès bé perquè m'han interromput un moment i no sé si ho he entès bé O sigui una resposta claríssima ja i confirmada és que l'estrès potent un estrès fort acaba derivant en una resposta somàtica Sí Sí, pero bueno Depende de la susceptibilidad de las personas es decir las consecuencias que tenga bueno es posible que haya personas que tengan una gran resistencia y da igual lo que ocurra en situaciones de estrés cualquier cambio es muy transitorio y no tiene consecuencias pero si eres susceptible no necesariamente se afecta el mismo sistema porque depende de la persona es por eso que hay unas personas que son enseguida que tienen algún problema somatizan y en un sentido hay otras personas que somatizan en otro porque de alguna manera la situación se combina con la vulnerabilidad que tiene cada persona que no no depende solo de que tú liberes más hormonas o tengas más cambios dirigidos desde el sistema nervioso central depende de cómo esos cambios interaccionan con tus órganos y la vulnerabilidad particular que tú puedas tener en alguno de tus órganos no sé si era eso lo que sí, sí ya era eso porque yo yo hablaba de estrés emocional en este caso pero sí sí es eso sí, sí eso es dio el origen a la medicina psicosomática el hecho de que cuando estabas en una situación emocional experimentabas cambios fisiológicos clarísimos o cambios o problemas clarísimos y eso era totalmente dependiente de la persona concreta lo que pasa es que este tema que es muy interesante y que de hecho es muy antiguo en los modelos animales hablo de los modelos animales porque es lo que se puede investigar más porque en humanos es más complicado el tema de las diferencias individuales de cómo de cómo se afectan más unos sujetos que en otros es un tema que es muy costoso a nivel experimental y además tampoco tenemos unas rutas claras de por dónde tirar y comparar y al final todo el mundo considera que es muy interesante pero nadie es capaz de abordarlo porque el coste-beneficio es muy alto en cuanto hablo en cuanto a publicaciones en cuanto a llegar a conclusiones claras entonces todo el mundo considera que es muy importante pero pero quién es el que se mete a estudiar estos temas de alguna manera bueno porque todo nos sugiere que tener estrategias o sea o formarte en tener estrategias de afrontamiento del estrés podría ser beneficioso pero claro en modelos animales es como complicado enseñarles esas estrategias de afrontar el estrés se estudian como características de los animales también tienen características individuales que serían cercanas a la personalidad o al temperamento lo que sería un poco la idea de temperamento sí que lo tienen clarísimamente eso es y y se estudia qué relación hay con la manera que responden al estrés pero siempre es un tema que es muy complejo es muy difícil de investigar requiere siempre evidentemente multiplicar el número de animales con los que estás trabajando y aunque todo el mundo reconoce que es muy interesante y muy importante no todo el mundo se mete que es como meterse un poco en un berenjenal que no sabes luego si vas a salir de allí o no pero el tema es de mucho interés por supuesto ¿La Chloe ha tornado a chacar la mano? ¿Chloe? Sí pero había Andreu que antes había levantado la mano si quiere le dejó hablar primero a él y hablo yo después que ha hablado dos veces Andreu entiendo que estaba hablando sí ya va a chacar sí, sí ahora ah, vale era la persona que hablaba perdona solo quería preguntar porque me despistaba un poco y cuando estaba hablando de de la epigenética y de los cambios que se podían hacer en el ¿era solo en el esperma o también en los óvulos? y si pueden explicar solo si pueden explicar un poco eso con el ejemplo de los campos de concentración por favor sí o sea por supuesto es en los óvulos y en el esperma lo que no lo que no sabemos todavía es es como como ocurre esa huella epigenética es decir sabemos que si estás experimentando una situación de estrés y por supuesto las situaciones traumáticas de alguna manera hay algo que cambia en el cuerpo y ese que hace algo que cambia está provocando que en el tanto en óvulos como en espermatozoides haya cambios epigenéticos haya huellas lo que no sabemos es el cómo ocurre es decir cuáles son los factores las moléculas que dirigen ese proceso para que ocurra eso pero que ocurre es evidente y eso es dar a pie a que evidentemente se transmita a la descendencia muchos de los aspectos que tienen que ver luego con la vulnerabilidad futura al estrés Ah vale es eso entonces afecta digamos bueno sería que afecta también al somático o simplemente a las maneras digamos consciente o sea más del sistema bueno todo es del sistema nervioso pero digamos a qué niveles cuál se transmite claro o sea sí por ejemplo un caso un caso que está bien estudiado cuando tú experimentas según qué cambios en situaciones tempranas en animales ya se demostró un investigador se llama Michael Mini que es muy conocido en el campo y es muy popular Michael Mini demostró que dependiendo de cómo las madres cuidaban a las crías había como las buenas y las malas madres entre comillas porque eso siempre en términos biológicos es discutible pero bueno las que cuidaban mucho a las crías y las que no en función de cómo los cuidaban se ponía un sello en los receptores de glucocorticoides que son los que van a permitir la respuesta al cortisol se provocaba una metilación en el DNA que es un sello epigenético y eso permanecía ya para siempre en los animales y cuando eran adultos seguían teniendo ese sello en las hembras pasaba lo mismo con un sello en los receptores de estrógenos que son los que condicionan la conducta materna y las hijas de malas madres eran malas madres pero no era por genética era por epigenética es decir que tú puedes si cambias ese sello se comportarían de manera normal eso quiere decir que eso potencialmente se va a transmitir a través de varias generaciones en el caso de las madres especialmente es porque si tú eres has cuidado poco a las crías las crías cuando sean adultas y sean madres la cuidarán poco y así sucesivamente evidentemente hay un momento en que todo esto quizás se va diluyendo pero sí que se puede transmitir a través de varias generaciones y eso es esa huella epigenética que se transmite a través de varias generaciones se ha demostrado en muchos aspectos y en el caso por ejemplo de los de los niños que han sufrido maltrato en etapas muy tempranas también hay metilación en este caso del receptor de glucocorticoide y eso se puede observar cuando ya son muchísimos años después evidentemente esa metilación que estaba que probablemente estaba en el esperma de alguna manera ya impresa en el esperma esa metilación se conserva en los tejidos periféricos donde hay receptores pero se conserva también en el sistema nervioso central y eso condiciona todos los efectos que tienen el cortisol y los glucocorticoides dentro del sistema nervioso central es decir que ese es otro ejemplo de bidireccionalidad entre lo periférico y el cerebro tenemos en el chat Amparo que comenta yo creo que he comentado antes que tras un experimento de estrés elevado el recuerdo de este podía perdurar años pero por lo que ha preguntado Chloe también tengo entendido que es posible que tras un acontecimiento traumático ocurren pérdidas de memoria ¿por qué episodios que deberían ser iguales deberían poder generar vías totalmente antagónicas de pérdida de memoria o recuerdo? No sé si los acontecimientos como tal serían distintos y generan respuestas distintas o realmente quizá por predisposición genética u otros factores que podrían derivarse hacia una vía o hacia la otra La predisposición puede existir pero la idea es que es la situación interaccionando con tu vulnerabilidad especial las situaciones que son muy traumáticas muy potentes que de hecho en el caso de los glucocorticoides por ejemplo sabemos que la liberación de glucocorticoides es de las pocas factores biológicos que están relacionados con la intensidad y la duración del estrés sobre todo con la intensidad entonces si tú estás en una situación muy traumática es posible que los niveles de glucocorticoides u otros factores sean tan potentes o tan elevados que hay como una O invertida es decir tú cuando tienes una experiencia emocional a medida que la situación emocional es relativamente más potente la memoria se va manteniendo pero cuando la memoria cuando la situación es muy 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 traumática es posible que entonces la O invertida el máximo de memoria se pierde y baja sobre todo cuando memoria explícita que es la memoria de los recuerdos sobre las situaciones que has vivido esa es la idea ¿no? de probablemente pero evidentemente siempre se combina con la susceptibilidad de cada persona que es muy importante en este sentido por eso Antonio podríamos ver por ejemplo a alguien que no recuerda en esa memoria más explícita del suceso pero sí que quedarían marcadores conforme esa persona ha pasado por ese nivel de estrés sí o sea puede haber memoria implícita y cambios que tú no eres consciente pueda verlo sin que sí esa es esa es la idea Amparo sigue preguntando digo entonces entiendo que depende de la persona podría desarrollar más una vía que otra bueno no son exactamente las vías es la potencia de la situación la que probablemente no es tanto el que los los factores biológicos o las moléculas que funcionen sean sean diferentes que puede ser en parte pero también es la intensidad de la situación y la intensidad de los cambios biológicos la que va a condicionar digo que es como la U invertida que conserve bien la información o que de alguna manera la memoria explícita la vayas perdiendo veamos si hay alguna pregunta más alguna mano levantada tenemos a Chloe sí perdón sobre sobre eso que se acaba de hablar entonces claro por ejemplo a veces cuando hay una una situación así no sé de un enfrentamiento una alta violencia o algo así por ejemplo se puede cortar el oído o cortar la vista alguien se puede desmayar también que eso supuestamente afecta las dos memorias a la cual usted se refirió también quería saber cuando hablaba de somatizar respeto a qué órgano se va a ver afectado o sea la respuesta digamos somática de cada uno hay una predisposición para que a alguien le afecte digamos más dolores de la cabeza sí sí o sea esta es la idea de la medicina psicosomática es decir que tú tú combinas la situación objetiva donde la intensidad siempre es evidentemente es muy relevante y la duración pero tú combinas la situación objetiva con el hecho de que todos los cambios fisiológicos estás experimentando muchos de estos cambios cuando interaccionan con una persona será el estómago otra es el intestino y los problemas gastrointestinales otra persona es la jaqueca bueno son las más típicas pero eso no quiere decir esa vulnerabilidad se extiende hasta la posibilidad de que haya inhibición del sistema inmunitario y que a la larga pueda haber más por allá de cáncer o de otras cosas es decir que el impacto negativo a todos los niveles tanto si tú lo experimentas a nivel psicosomático como si no lo estás experimentando el impacto negativo depende mucho de la interacción entre los cambios que estás experimentando y tu vulnerabilidad y es por eso que es un tema muy complicado de investigar porque siempre tienes el tema de la susceptibilidad presente que no es para todo es decir no es que hay unas personas puede haber algunos casos pero no es que tengan necesariamente que hay unas personas que sean más susceptibles al estrés en general en todo lo más típico es que haya personas que sean susceptibles al estrés en algún aspecto concreto que puede ser en salud mental puede ser en el estómago puede ser en el intestino puede ser pero siempre en aspectos más concretos eso es lo más típico pero como para decirlo de otra manera como elige el sistema nervioso a donde va a afectar porque las hormonas si tú liberas hormonas las hormonas por el caso del cortisol por el ejemplo más típico pero también las catecolaminas pero el cortisol prácticamente interacciona con todos los tejidos del cuerpo es decir los receptores de glucocorticoides que son los que permiten la acción del cortisol prácticamente están en todo el cuerpo en todos los tejidos por supuesto en todo el sistema nervioso y entonces esa es una de los grandes enigmas del cortisol ¿no? ¿por qué está en todas partes? yo tengo mi teoría pero no quiere decir que necesariamente mi teoría es que el cortisol o los receptores de glucocorticoides están en todas partes porque no son los que son como los facilitadores del sistema es decir cuando cuando hay cosas que tienen que cambiar los glucocorticoides son facilitadores ellos no son los directores principales no son los los que están haciendo el cambio concreto sino solo facilitan y por eso explica que estén en todas partes y claro esa facilitación como ellos no son los directores responsables sino que facilitan el que el que ocurra una cosa ocurra otra depende de los otros sistemas que están interactuando con él pero esa teoría que está muy bien y que a mí me encanta es tremendamente difícil de estudiar experimentalmente o sea de hecho y evidentemente a estas alturas ya no podría hacerlo ¿no? pero pero es es una es muy interesante porque probablemente es así como y lo mismo en el sistema nervioso central y en el cerebro igual vale muchas gracias si no tenemos más preguntas ya nos estamos excediendo un poco de la hora que habíamos comentado muchísimas gracias a Antonio por tus aportaciones como siempre y mañana pues seguimos con con dos ponentes más y les esperamos pues a la misma hora muchísimas gracias muy bien gracias a ti veo veo gracias 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 por ver el video.